Me cuesta mucho explicar cómo es posible que podamos predecir y analizar la trayectoria de un cometa o de un planeta a miles de kilómetros de la Tierra y no podamos utilizar estos mismos cálculos para mejorar y predecir el rendimiento o la salud de las personas. Y es que, mirad, en la física, en el mundo de lo inorgánico, todo sigue una regla predeterminada, unas leyes que nadie se come, por decirlo claro. ¿Por qué lo digo, que nadie se come? Porque, mirad, la naturaleza, en cambio, se organiza de forma un poco estocástica. Si nos fijamos, las montañas o los árboles no son exactamente conos, no son exactamente esferas y no son todas iguales. De hecho, en muchos casos no tienen ni similitud. La naturaleza no sigue exactamente estas reglas. ¿Por qué? Porque hay muchos. Estresores que afectan a cómo se organizan las cosas. Por ejemplo, a nadie en su sano juicio se le ocurriría hacer modelos matemáticos para predecir dónde va a crecer un árbol. Sabemos que depende también de la aleatoriedad. De que de las piñas, por ejemplo, de un pino, una se las comerá una ardilla, otras caerán al fondo del río y una tendrá la suerte de que, no solamente por ella, sino por más factores, germinará, brotará y nadie se la va a comer. Entonces, en nosotros mismos, como sistema orgánico integrado dentro de la naturaleza, ocurren las mismas reglas. Por supuesto que hay una serie de patrones, la fisiología o para lo que estamos cableados, que va a tender en una dirección. Pero no podemos obviar toda la serie de circunstancias que va a haber a lo largo de nuestra vida y que van a modificar nuestro resultado final. Igual que no hay una montaña igual a otra, o ni un árbol, si lo miramos de cerca, idéntico a otro, ni podemos predecir dónde van a ser los árboles o en qué sitio va a haber un desprendimiento. Igual en nosotros, en nuestro rendimiento hay miles de input más, miles de factores que van a modificar el comportamiento final de nuestro sistema. Hablando de ciclismo, que es lo que nos interesa, el rendimiento. Por eso, por ejemplo, contar calorías exactamente no suele llegar a buen término, no suele funcionar, porque ya no importan solo las calorías que comemos, sino las que gastamos, la saciedad que esto nos hace sentir, el malestar o bien estar con nosotros mismos que nos hace estar o saltarnos la dieta, etc. Por eso, es un poco peligroso confiar demasiado en sistemas que están hechos para el mundo de lo inorgánico. Que podamos predecir perfectamente el tiempo que va a hacer en una crono, un corredor, sabiendo su CDA y sabiendo los vatios que va a dar o calculándolos, no quiere decir que a través de cuantificar su carga de entrenamiento vayamos a ser capaces de predecir cuáles van a ser sus picos de forma ni que ese entrenamiento sea el más óptimo. En fin, espero que esta reflexión os haya servido y seguimos.